buenos días bueno muchachos pues hoy conoceré a lorena neos así que vámonos muchachos ya llegamos a la casa de lorena neos así que miren aquí está su lugar recito bueno vamos a grabar todo lo que tiene cuando empezaste a hacer tus uñas y que le puedes decir a tus fans en este momento ya que estás en el canal de la chata pues que me siento muy orgullosa muy bendecida por su gran visita y me está regalando un maniquillo muchachos miren y este y pues que más le puedo pedir la vida amistades muy buenas amistades por estos medios de comunicación el cual se los agradezco mucho a la vida mándale un saludo de mi tía angie porque ella quiere conocerte ay tía angie venga para acá ándale para ponerla bien bonita chula de preciosa bueno muchachos pues aquí estamos con lorena neos estamos aquí en su casita de oro donde están todas las uñas miren que bonitas que especialidades miren 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 que precioso está todo esto así que aquí estamos con ella me quería poner uñas muchachos pero pues si la promesa de que voy a empezar a cantar con la guitarra pues vamos a empezar a hacer eso así que no puedo ponerme uñas pero si estamos aprovechando un manicure ya que la chatayu trabaja demasiado si y si están muy feas las uñas y todo así que ya me está ahí arreglando las uñas a ver lorena quien te impulsó a hacer videos en youtube o como mi hijo miguelito el de 10 el de 12 años que te dijo mamá ya estás en youtube mamá eso se puede hacer en youtube miren que no sé que ya me empecé a involucrar y un día de esos me animé y ya me fue gustando y ahorita ya es vicio pero quien te empezó a grabar el otro yo yo sola me fui dando ideas de cómo hacerle y así hasta que ya y quien te hizo la cuenta creo que mi hijo miguel ya miraron muchachos querer es poder así que como yo también fue un accidente mi hijo me subió un vídeo ya de ella no salí de youtube y pues tenemos que echarle ganas y puros accidentitos así que bueno pues yo soy su fan de lorena neos así que vine hasta tijuana baja california a conocerla no es muy difícil de llegar agarren un uber y que me enllanta en un ratito mira aquí llegamos seguro y seguro la verdad que sí yo tenía un poquito de miedo de perderme pero bueno gracias a dios a lorena me mandó un uber y miren aquí estamos con ella conviviendo a ver lorena voltea tus ojos hermosos tan bellos dinos algo tan bello los amo ya miraron muchachos y las espero qué tal ok ahora sí invítanos a mi canal lorena eh quedan todas y todos ustedes muy invitados al canalcito de mi chatita yu por favor no dejen de pasar a levantar el dedito y picarle ahí a donde sale la campanita y a suscribirse no puedo decir más pero suscribirse háganlo y conmigo también conmigo también mis muchachitos mis chatitos y mis chatitas misión cumplida así que ya fuimos y conocimos a Lorena Nails así que bueno espero que les haya gustado este vídeo así que bye no ¡Gracias!